Música ¿Vas al comedor? ¿Me traes biocombustible en este virón? El comedor universitario colabora con el programa Recuperar Lleva tu botella de aceite usado para convertirlo en biocombustible Dale, sumate a esta campaña verde de la Universidad Nacional de La Plata Es un proceso importante y es un proceso también que no solamente beneficia al medio ambiente sino también a lo que es la infraestructura de los hogares de aquí de la región Esto se está trabajando en forma conjunta con la Pro Secretaría de Bienestar Universitario y estamos viendo cómo ampliarlo en los demás comedores ¿Y vos, de qué manera colaboras con el medio ambiente? Música